Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Buenos días, tardes o noches. No sé cuándo vean este video. Hoy les voy a platicar acerca de dos métodos criptográficos que me encantan, los mis favoritos. El primero es el cifrado del César. Es un método, fue el primero que aprendí, muy fácil de entender y su impacto histórico fue brutal. Y el segundo método es la criptografía de curva elíptica. Este es un método poco comprendido, poco entendido. No obstante, se utiliza mucho. Ahora está de moda. Se utiliza en blockchain. De hecho, fue parte de lo que platiqué en mi video anterior. Hoy nos centraremos en el entender el cómo. El cómo funciona la criptografía de curva elíptica. Cómo funcionan las curvas elípticas. En este video no nos vamos a centrar en aplicaciones, en el tamaño de la llave, en el por qué sí, el por qué no, en dónde se usa. No. Nos vamos a centrar en entender el funcionamiento de este método. Nos vamos a meter en las tripas de cómo funciona. Vamos a ver aspectos matemáticos bien interesantes. De hecho, parte de lo que vamos a ver es que cae en el álgebra abstracta. Digamos que es un nombre nuevo. Anteriormente se conocía como álgebra moderna. Básicamente es un tipo de matemáticas que sirve para crear matemáticas. Así de interesante es este método. Realmente, cuando lo entendí, me voló la mente. Tendremos que pensar fuera de la caja para poder entenderlo. Yo les voy a explicar. Y pues, bienvenidos. Saludcito. Prepárense su café. Venga. Criptografía de curva elíptica para principiantes absolutos. El cifrado del César es mi favorito. Y consiste en sustituir cada letra del alfabeto por una letra desplazada o un número determinado de posiciones. En este caso, el alfabeto se desplaza a la derecha en tres posiciones. De esta manera, la letra D se sustituirá por la letra A, la letra E por la letra B, y así sucesivamente. En este ejemplo, tenemos un mensaje sin cifrar hola, y después de cifrarlo, el mensaje quedaría como hélix. En este ejemplo, el desplazamiento de tres posiciones es la llave secreta. Esta llave secreta la debe de conocer tanto el emisor como el receptor para poder llevar a cabo las tareas de cifrado y descifrado respectivamente. El cifrado del César es un cifrado simétrico. El problema de utilizar la misma llave para cifrar y descifrar es que el emisor y el receptor deben de compartir la misma llave. Nuestra motivación es comprender la esencia del funcionamiento de la criptografía de curva elíptica para compartir llaves criptográficas. La ruta del conocimiento, lo que estaremos viendo en el video, es lo siguiente. Primero, platicaremos de funciones de un sentido, fáciles de una forma, difíciles de otra. Veremos que la operación modular es una operación de un sentido y que es de especial interés en la criptografía. Una forma de operación modular es el logaritmo discreto. Lo analizaremos. Una aplicación del logaritmo discreto es el método estandarizado para intercambio de llaves Diffie-Hellman. Para comprender el cómo funciona o cuál es la esencia de la curva elíptica, entraremos y analizaremos un área de las matemáticas que se llama álgebra abstracta. Después, nosotros crearemos una operación especial, la operación estrella. Vamos a crear nuevas matemáticas. En este caso, una nueva operación. Después, analizaremos y nos meteremos a fondo en la curva elíptica y cómo la curva elíptica realmente representa una nueva forma de matemáticas. Analizaremos también que la curva elíptica puede ser representada con un toroide en el espacio. Y finalmente, veremos la aplicación de la curva elíptica para el problema de intercambio de llaves. Específicamente, analizaremos el intercambio de llaves utilizando el método de Diffie-Hellman, pero usando las matemáticas que creamos sobre la curva elíptica. Adiós. Adiós. Adiós.